¿Eso fue al calor de las bebidas alcohólicas? Mismo que, aquí como pueden observar, el arma blanca fue el autor, ¿no? Agarró el mismo machete y... ...procedió a agredir con el machete en la cabeza, posteriormente en la mano. Pase, tres y seis. El mismo ya tiene detención preventiva en Palma Sola y cuál será derivado, ¿no? Al centro penitenciario. ¿Quién le dio protección después de escondiar? Él mismo, en el calor de la bebida alcohólica, Agarró y se fue y se escondió en su domicilio, ¿no? Y en ese momento la policía, mediante investigaciones, fue y lo aprendió en su propio domicilio. Solo son colegas de trabajo. Era su primer día que están empezando a trabajar ahí en el domicilio. En una estancia ganadera. Gracias, Capitán. ¿Lo pueden mostrar, por favor? ¿Lo mostraron, el machete? ¿Lo mostraron? ¿Tu hoja trae hoy? ¿Dónde? Trae la hoja, ese es. Gracias. 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 Buenos días amigos de la prensa, soy el capitán Luis Fernando Aguilar Núñez, soy el jefe de la División de Económicos Financieros de la FECC Santa Cruz. Bueno, dentro del caso 19.10.790 por el delito de estafa agravada, donde la denunciada es la señora Laura Alejandra Chávez Obando. El día de ayer se ha desarrollado una actividad procesal, una actividad investigativa en coordinación con la Fiscalía. Se ha llevado adelante un allanamiento en predios de la empresa Obando, donde se ha podido colectar elementos e indicios que van a colaborar con la investigación. En este caso se ha podido colectar una computadora, varios documentos y varias carpetas de vehículos que habrían sido vendidos por esta persona. La señora Chávez Obando era funcionaria de la empresa Obando hasta el mes de febrero. Al momento de realizar la actividad investigativa del allanamiento, se ha podido contar con la colaboración plena de esta empresa, los cuales de manera inmediata han presentado y han podido entregar, tanto al Ministerio Público como a la Policía Boliviana, documentos, reitero, en este caso relacionados a la hoja de vida de la señora, la computadora que ella utilizaba y diferentes carpetas en las cuales ella ha podido realizar transacciones para la venta de vehículos. ¿A cuánto tiene la estafa de esta señora? Bueno, son varios casos que se están investigando. En la división son cuatro casos y el monto aproximado supera el millón de dólares. ¿El delito en sí? Estafa agravada. ¿De qué manera está pagada? ¿Con los actos? ¿Sobre precios? ¿Cómo así? Ya. Bueno, para que se pueda establecer o se pueda configurar el delito de estafa, tiene que haber un engaño, tiene que haber una disposición patrimonial por parte de la víctima. En este caso, la denunciada, a través de argucias, lograba convencer a sus víctimas de poder invertir dinero, ya sea para el tema de empresas de la agroindustria, ganadería o incluso supuestamente poder participar de acciones dentro de la empresa. Entonces, quiero hacer notar que, en efecto, la señora no tenía más vínculo que ser trabajadora de Obando. Se está avanzando en las investigaciones para poder determinar cuál sería el nexo que tiene en esta empresa. De manera preliminar, tenemos la hoja de vida que ella trabajaba allá como vendedora. ¿Cuál es su situación actual de esta persona? Bueno, dentro de este caso específico, se ha llevado ya adelante la aprehensión para poder recepcionar la declaración en calidad denunciada. Asimismo, se ha llevado a cabo la audiencia cautelar en un nosocomio, puesto que, al ser aprendida, luego de la declaración, ella se ha descompensado y ha sido evacuada a través de una resolución judicial a un nosocomio, donde se ha llevado durante su audiencia cautelar, en la cual se han determinado medidas sustitutivas, puesto que la señora está en etapa de gestación. Capitán, ¿la empresa Obando también es parte del cliente dentro de la investigación? Bueno, conversando ya con los señores, con los asesores legales de Obando, también se han hecho partícipes. No están dentro de esta investigación. Entonces, ellos han presentado ya denuncia contra la persona por otros delitos. ¿Y dentro de la enuncia sería la única persona que se haya indicado en ello? Está en etapa de investigaciones. Entonces, no quiero adelantar ningún tipo de criterio para no perjudicar la investigación. Muy amable. Gracias. La fuerza especial de lucha contra el crimen, el día de mañana, aparte de los servicios internos que tiene desplegado en la unidad, va a contar con el apoyo, va a contar con el 100% de sus funcionarios para brindar servicios en los diferentes colegios donde se van a constituir las personas, los ciudadanos a sufragar. Entonces, el 100% del personal está comprometido. Dentro de la orden que está también desarrollando el Comando Departamental de Santa Cruz. Capitán, ¿el uso de quizá armas consoportantes, armas de fuego, personas sospechosas que están sorprendidas van a proceder a su arresto de estos ciudadanos? En efecto, dentro de la normativa que ha salido del auto de buen gobierno, suscrita por el señor gobernador, está señalado este punto, está prohibido el porte de armas blancas, el porte de armas de fuego, asimismo el consumo de bebidas alcohólicas. Obviamente, la policía va a desplegar a su personal para poder hacer cumplir este auto de buen gobierno. ¿De cuánto funcionaría y con blanco? Aproximadamente 5 mil. Gracias. Gracias.